No quiero que te vuelvas a ir de mi vida Jamás Si es preciso voy a atarte a mi cintura Y puedo terminar en la locura En un nuevo amanecer te busco y ya no estás conmigo amor Por nada te quiero perder Te voy a encadenar a mí Porque por nada amor me quiero yo quedar sin ti Porque por nada amor me quiero yo quedar sin ti No me dejes solo otra vez sin ti Sin tu amor no sé lo que será de mí No me dejes solo otra vez sin ti En la soledad no podré resistir Por nada te quiero perder Te voy a encadenar a mí Porque por nada amor me quiero yo quedar sin ti Porque por nada amor me quiero yo quedar sin ti No me dejes solo otra vez sin ti Sin tu amor no sé lo que será de mí No me dejes solo otra vez sin ti En la soledad no podré resistir Te quiero Te quiero No me dejes solo otra vez sin ti 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 Gracias.